Empezamos el 2018 con energía, con una receta típica estadounidense. Muy fácil de hacer y muy pero que muy rica, los famosos mac and cheese. Existen múltiples variantes, así que lo mejor es adaptar la receta al gusto de cada uno, usando nuestros quesos preferidos. Respecto a la pasta, lo suyo es usar estos coditos o tiburón del número cero, aunque hay que reconocer que no son tan fáciles de encontrar como unos simples macarrones. Al contrario que el año pasado que empezábamos con algunas recetas light, este año tiramos la dieta por la ventana con estos provocativos macarrones con queso. Id preparando el babero, con este plato lo vais a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta. Echamos 250 g de pasta en una olla. Ya sabéis que la pasta se cuece en abundante agua con sal, sin grasas. Dejamos hervir 2 minutos menos del tiempo que nos indique el fabricante, pensad que se acabarán de hacer cuando los gratinemos. Una vez pasado el tiempo escurrimos y dejamos en un bol. En una cacerola echamos 60 g de mantequilla. Cuando se haya derretido totalmente agregamos 60 g de harina de trigo. Removemos con unas varillas durante unos 5 minutos, hasta que veamos que toma un ligero color dorado. En este momento incorporamos 500 ml de leche tibia. Removemos con unas varillas, hasta que se haya disuelto totalmente la harina. Echamos sal, un poco de pimienta negra recién molida y una pizca de nuez moscada. Seguimos removiendo con las varillas hasta que espese, que será justo cuando empiece a hervir. En este momento echamos 150 g de queso cheddar blanco, 75 g de queso gruyere y un poco de queso parmesano rallado. Removemos hasta que el queso se haya fundido totalmente. Apagamos el fuego e incorporamos la pasta que teníamos reservada. Removemos y ya podemos echarlo todo en la fuente donde vayamos a gratinar. Mirad que cremosidad, esto es pura lujuria. Espolvoreamos un poco más de queso por encima, yo le he puesto un poco de cada. Y esto va directo al horno. Lo gratinamos 5 minutos o hasta que se dore a nuestro gusto. Hoy hemos hecho un popular plato americano. Lo próximo será una receta típica manchega, de las buenas buenas, además con la firma de un famoso director de cine. ¿Adivináis quién? ¡Un besito!